para tener en cuenta nuestra hoja de vida bueno acá hay unos tips que seguramente ustedes van a decir no pues es lógico pero a veces nos encontramos con casos que siguen fallando en estos puntos y por eso es que a pesar de ser tan lógico quise traerlos para ustedes la primera recomendación excelente ortografía no se confíen del corrector lean muy bien la hoja de vida de principio a fin para detectar posibles errores ortográficos segundo redacción en infinitivo o de manera impersonal si eso también es supremamente importante porque se lee mucho más fácil y además a veces cuando hablamos en primera persona tratamos tendemos a confundirnos y terminamos hablando en tercera persona entonces es mejor hablar en infinitivo de manera impersonal utilizar un solo tipo de letra si máximo tres hojas yo sé que ustedes de pronto ahorita que están empezando hasta ahora su vida profesional van a decir no pues antes ojalá yo pudiera llenar una o dos hojas pero esto es un consejo para toda la vida traten de manejar la información de su hoja de vida de una manera muy estratégica y una manera muy concreta para que de aquí a mañana cuando tengan 10 años de experiencia está también les quepa en una hoja de vida de máximo tres hojas porque máximo tres hojas porque no podemos tener cinco o diez simple y sencillo los reclutadores están revisando diariamente entre 50 y 60 hojas de vida una hoja de vida larga pesada con mucha información es una hoja de vida que se ha demostrado que es descartada inmediatamente tenemos que entregar a los reclutadores una hoja de vida fresca concreta concisa para que ellos rápidamente encuentren la información que están buscando y simplemente puedan decidir si somos o no la persona que tienen que invitar al proceso esa es la razón conoce más en www.eafit.edu.co es las egresados y en nuestras redes sociales y así siempre será tu universidad